Capturadas tres personas cuando pretendían robar en un condominio en el sector del Manzano. Desmantelado centro de acopio de heroína en el parque industrial, dos personas fueron capturadas. Continuos robos a la red de semáforos de dos quebradas está generando pérdidas económicas y caos vehicular. El área metropolitana ya no sabe qué hacer con la cantidad de tutelas interpuestas por los trabajadores de Promasivo. Ley que obliga a la CPS a cubrir los gastos de alojamiento y alimentación en otras ciudades, presentó el senador Sammy Meret. 40 mil dólares falsos fueron hallados al interior de un bus de servicio público y según las autoridades, estos no tienen dueño. De las 10 personas que resultaron heridas en el accidente de un bus de Espresso Alcalá en la vía Morelia, tres aún continúan en observación médica. Hoy en La Campana Y se siguen conociendo nombres de candidatos o al menos aspirantes a alcaldías en el área metropolitana y el departamento de Ritzaralda. Y en Deportes El tigre Radamel Falcao García volvió a las canchas, debutó en el fútbol inglés con su nuevo equipo del Manchester United. El tigre Radamel Falcao García volvió a las canchas.